Cero, de la Dream, we all Ale Cero, de la Dream, we all Ale Ale Anel Aeroporto de St. Bonostai Estaremos automizados en los próximos 20 minutos Van a ser una Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, nosotros llegamos hace un rato a Buenos Aires, por eso estoy con una cara de cansada que no me la puedo y ahora más encima vamos a ir a recorrer más y eso me levanté a las 5 de la mañana para poder venir el vuelo fue súper rápido sin ningún problema todo súper bien y mañana ya empiezo lo que vine o sea a lo que vine que no vine a pasear y ahí les voy a ir mostrando aquí estamos por Sopo, Palermo y es muy bonito, me he comprado varias cositas y todo es como muy de diseñador, muy muy pequeño ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvo demasiado buena, vimos fermentados, que a mí es algo que me encanta y que voy a llegar a practicar sí o sí a Chile. Ahora les voy a mostrar algunas cositas que compré. Bueno, en verdad son puros libros porque fuimos a una librería que era muy grande y se llama El Ateneo, creo. Y era muy bacano para que ahí, si vienen por acá, vayan a chequearla. Miren, me compré dos libros. Uno se llama La Digestión es la Cuestión, que es este, que también están en Chile. Los dos están en Chile, solo que acá salen un poco más económicos. Y este me tincó un montón porque habla sobre la importancia de la digestión, cómo se va afectada, etcétera, etcétera. Me carga porque me dieron estas cosas y no me di cuenta y yo tenía mis marcadores. Y ven, me dieron dos. Y este, que se llama Comer para no morir, del Dr. Michael Greger. Es muy bueno, así que ahí les vamos a echar una revisada. Comer para no morir, del Dr. Michael Greger. Lo único que puedo decir es que es de las cosas más ricas que he probado en mi vida. Esto junto con lo que hemos preparado en Prudo Cocina ha sido lo mejor. Y este es el momento. ¡Bravo! ¡Gracias Bea! ¿Pasaron el listo? ¡Sí! ¿Están inspirados? ¡Muchos! ¿Están inspirados? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Miren! Acá tengo los... Esto es muy importante. Esto es un fermento base, pero es parte para que arranquen a hacer su fermento iniciador. En general, uno compra probióticos y estas cosas. Este es mi fermento deshidratado para ustedes. Así que la onda es que ustedes lo usen. ¿Ok? ¡Listo! Ya terminé el curso. Estuvo muy, 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 muy entretenido. Estoy muy triste porque ya se acabó. Se me hizo corto estos tres días. Y... Nada. Espero volver. En serio. Y eso. Ahora me vine acá. Miren. Ahí van a estar mis papás tomándose una selfie. Y ahí arriba el obelisco. Estaba medio nublado. Ahí como niebla. Pero... Se ve igual. Y eso. Aquí estamos en el centro de Buenos Aires. Está muy lindo. Mostra arquitectura lista. Se las voy a mostrar. Bueno y ese sería mi viaje a Buenos Aires. Fue super express. Estuvimos cuatro días. Y de los cuatro días estuve tres días en el curso. Entonces no pude así como conocer tanto. Pero me gustó. La ciudad es bonita. El curso me encantó. No me quiero ir. Quiero quedarme tomando más cursos. Ya extraño el desayuno. Y eso. Super recomendado. Si es que quieren tomar un curso basado en plantas. Pueden ir a mis talleres. Pero si quieren viajar y vivir la experiencia de convivir con personas de otros países. Y todo eso les recomiendo un montón este intensivo que fui. Vimos con personas de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile. Entonces estuvo bien entretenido. Hacía un intercambio cultural. Y no. Muy, muy, muy bacán. Bueno, ahora ya me toca volver a Chile. Y eso. Suscríbanse a mi canal si es que les gustó. Porque ahora pronto se viene una nueva aventura. Pronto así como en menos de un mes. Y eso. Les mando un besito enorme. Un abrazo apretado desde acá, Buenos Aires. Y nos vemos pronto. Chao. ¡Gracias! Gracias.